muy buenas chicas y que estamos aquí y otro día más el otro vídeo de minifútbol yo soy mini gayser gas y que os traigo hoy vale chicos mi idea era la siguiente vale tenemos aquí un compi que se llama adrian fj fj que me dice que si podía jugar una ley en k vale adrián te comento tío sé que me hablas en inglés igual todo que te voy a decir no entiendes nada vale pero la cosa es que iba a jugar una ley en el jugador de la ley y el señor mini gayser ha pinchado en el primer partido os comento porque el vídeo iba a tratar de lo siguiente vale veis que han puesto esta oferta de la week weekend vale en la cual nos sacan al señor el loco waka waka y van der will vale pues había creado una alineación vale en la cual vemos que tenemos al señor el loco a vender will y agua que aguanta a los tres defensas para que le echáis un ojo si valían o no la pena o si os interesaba o no comprarlos vale así le podéis pegar un ojo vale he puesto esa alineación vale hemos jugado el primer partido 22 hemos llegado el de oro en los últimos minutos del gol de oro me he puesto nervioso ha sacado una falta la falta tenía yo si la hubiese despejado si hubiese terminado hubiésemos llegado a penaltis hubiésemos seguido grabando pero no el señor mini gayser que ha decidido pegar un pase ahí de nervio a ver un pase de nervio será pasado al delantero rival el delantero rival pues bueno pues ha dicho pues eres muy malo pues te comes un gol y me he comido el gol así que no hay más así que mañana intentaré traerte la ley en tío así que lo siento y lo que voy a hacer es jugarme un par de partidos para que el vídeo tampoco se haga muy largo vale en liga para intentar mejorar y no se estoy mintiendo para que veáis que la racha está en cero porque he perdido el último partido ahí en la ley en podría haber jugado esta de 300 gemas pero es que verdaderamente a salir lo dejo muy cerca de subirlo pero no no me termina de convencer gastarme 300 gemas para esto chicos lo siento pero me niego así que lo que voy a hacer es eso voy a jugar un par de partidos que por cierto mejor al golden shot el lucky solo fallado le ha dado al amarillo pero o sea el rojo y en este caso como más o menos había dónde estaba el fallo pues le he dado otras mil gemitas que vuelven a subir después de la que me hizo ayer miniclip y ahora sí chavales no me voy a complicar mucho aquí os dejo la eliminación de azul hay lionel es miro alvarez kevin de paz estoy el loco van del will waka waka y tanaka que voy a poner por aquí vale ahora lo que voy a hacer es una vez que estoy jugando los partidos voy a ir hablando un poquito de los comentarios que me habéis puesto vale ya hemos hablado del señor adrián que es lo de la ley en así que tío te la pondré mañana hubo y me pone una media de 800 cortado el cuello tío cortame el cuello pero bueno la cosa está tenemos por aquí al señor diego de la vega que siempre está por aquí oliver nace john que no fallan están en todos los vídeos a donde pone vaya máquina algún truco para meter goles de cabeza tengo la diaria de eso y me está costando y cómo haces cómo se hacen las bicicletas vale a dos de cheque de comentado por aquí pero bueno te lo digo también la única forma de meter goles de bicicleta o de cabeza es centrando 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 y no hay más no hay truco que valga es un poquito como los con él y sinceramente la única forma que tienes de hacer es eso vale así que vamos a intentar meter el primero no carmiche su carmiche sigue para el mío pues está de portero postizo entonces la cosilla es esa simplemente pues intentarlo intentarlo volver a intentarlo y volver a intentarlo no tiene más vale no tiene truco y los goles de bicicleta aquí en el juego que no entiendo porque le han puesto ese nombre luego de bicicleta se refiere a los goles de chilena entonces cuando centras pues tienes opción o de meter de cabeza o de vender de chilena si tiene las dos misiones pues uno de las dos vas a ir completando seguro vale así que lo único es abrirte con un jugador en la banda centrar y pues tener suerte de que la máquina quiera rematar en ese caso por ahí veis centramos en este caso pues no ha querido rematar pero bueno el intento ha sido de cabeza está el intento de cabeza y el intento de bicicleta como diría el juego vale recuperamos la pelotita por aquí ahora vamos a meter en otros comentarios cuidado kilian no es tan rápido el señor waka waka chico waka waka es un jugador bastante rápido y a tener en cuenta para mí de los legendarios el segundo defensa para mí mejor vale el primero es bander will y si nos guiáramos por la velocidad incluso waka waka estaría el primero vale bander will y waka waka los mejores defensas que hay luego pues el loco y el señor tarzán de camas pues no nos han puesto muy bueno la verdad pero qué vamos a hacer qué vamos a hacer vale primera parte que nos llevamos por aquí vamos a hacer unos pasesitos por aquí unos pasesitos por allá cuidado nos cortan esta alineación como corre el kill ya mamá mía y a mí no me sale ninguna carta para subirlo vamos a intentar a ver si conseguimos meternos por aquí arriba vamos a echar un centri yo vamos a echar un centri yo trío rosa no tío lo que queremos es meter gol de cabeza o de bicicleta vale se la vamos a ver si que se suba otra vez azul ahí al centro no se está subiendo pero la centramos y ahí está remate cabeza o lo mete o no lo mete esto ya ahí no podemos hacer nada tío es es un poco aleatorio creo vamos por cierto chicos hace poco me comentasteis alguno que si había alguna forma de parar los córneres subieron un vídeo a facebook en el cual se podían defender los córneres ahora mismo no sé si puedes defender 100% los córneres sinceramente pero sí que había como una pequeña posibilidad ahora de que se pueda defender si hay algún córner que que saquemos ahora os lo mostraré vale pero bueno vamos a intentar primero meter un gol que me está costando una barbaridad aunque tenga mucho más media no hay queja tenemos azul hay que azul hay hace esto vale chicos vamos a ver otro vídeo por aquí vale tenemos a samuel león pone grandes en un quiso bro justo ese ha sido en el que dado yo seguiré tus consejos un vídeo como siempre vale tío estoy esperando que me comente si hoy has tenido también la suerte de darle yo no le he dado el look y shot le he dado al rojo pero bueno luego lo he solventado con un gol de eso tener en el dorado y bueno pues hemos conseguido ahí esas mil gemitas que verdaderamente son las que me cuentan ya que son las que me cuestan dinero pero bueno primer partido que nos llevamos así que espero tú o tu comentario me lo dices por 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 facebook que también me estás hablando sin problema vale luego tenemos al señor jorman que si no me equivoco voy a mirarlo por aquí mientras quiere volver a jugar pues yo no tío así que vete a tu casa vamos a dar otro partido por aquí de mientras seguimos hablando vale vamos a ver el mensaje tenemos aquí al señor jorman guerrero que el tío no tiene bastante componer menos difícil que me dice que que intente meter goles con el portero en una champion cup bueno o en una ley en cap o sea yo no sé si vosotros alguno de vosotros si lo hais hecho me lo ponéis por los comentarios pero yo no sé si he sido capaz de meter un gol con un portero en esas dos competiciones porque yo cojo al portero y no soy capaz de pasar del centro del campo o de mi área así que os invito a que me lo dejéis por los comentarios a ver si yo soy el malo que casi seguro que será eso y a ver si eso es posible pero ya te digo jorman que a mí eso me cuesta una barbaridad tío vale vamos a ver qué más tenemos por aquí tenemos a cristian vamos a ver cristian un momentito que tengamos aquí un huequecito cuidado cuidado un huequecito para el comentario vamos a intentar pues eso vamos a intentar meter algún gol de cabeza o de chilena vale o bueno se lo pasamos alguien messi me sigue un gol y ya bueno pues no hablamos vale aquí está el primero el primer gol y te va al señor azul ahí lo dejamos aquí un poquito y pone saludo muy buenos vídeos viendo tu animación veo que no hace falta gastar mucho dinero en el juego con los jugadores que te da el juego se puede llegar muy lejos 100% cristian o sea no hace falta gastar dinero no sé si lo sabéis lo nuevo pero el juego es contra bots de acuerdo entonces qué es lo que ocurre tú vas a subir la media de tu equipo y él y él y el juego le va a subir la media al bot con contra el que juegas no hay más entonces si jueves si fuera pvp a lo mejor te ponen contra equipo más o menos o conforme va subiendo de liga te encuentras equipos más grandes y dices bueno vale la pena a lo mejor invertir para para estar más o menos como ellos pero en este caso no hay pvp por ahora se supone que bueno se supone todo el mundo quiere que lo implementen yo creo que mini clip daría un salto de calidad al juego si lo implementarán porque a mucha gente que le gusta lo competitivo estaría aquí como están en fifa o como están en pro como están en cualquiera top eleven todos esos juegos de fútbol que son pvp cuidado que aquí lo hemos cagado y sería eso entonces sinceramente yo invierto dinero en las gemas también porque tengo el canal tío y bueno es una forma de traer un poquito de contenido sé que me seguir diciendo que coja la oferta de spider pero dios me niego rotundamente en gastarme 15 brazos en eso pero bueno aún queda tiempo a lo mejor llega mi padre que es una alma caritativa y me dice todo amén y siete y cuatro seguro en este caso no creo y aunque menos día no los aceptaría porque ya os digo no no me merece la pena pagar para eso y de todas formas chicos si queréis ver si queréis ver a la araña sé que mucha gente lo ha pillado podéis echarle un ojo en sus vídeos pero ya os digo es que verdaderamente un portero en este juego me lo decís el otro día en un comentario que un portero falla más o falla menos sinceramente los porteros a mí me funcionan en unos partidos van de lujo en otros partidos no el otro día juego un mister fresque no había jugado nunca y mister fresque me paraba balones o sea yo pienso que en este caso pues da igual un portero que otro pero bueno la cosa es esa chica cristian que no haría falta meterle pasta al juego sinceramente que puedes que puedes jugar sin tal y por lo que tengo entendido o por lo que he estado hablando estos días con la gente parece ser que él no es necesario ni comprar un legendario ni comprar un mítico para que te toque ella me pusieron un comentario si no aquí el señor o igual y me pone yo a spider me tocó en el primer sobre que ha abierto vale o sea en el primer sobre que abrió le tocó dios que le había pasado una flechita no sé sinceramente si él había comprado porque creo que le pregunté pero no sé si me contestó lo veo por aquí no no me contestó vale entonces la cosa está en en eso vale luego tenemos aquí al señor de notorios que me dice que me hace un poquito de spoiler sobre el sobre de 500 estrellas vale que no están haciendo las misiones que dice que el sobre el azul me del rojo que le ha tocado chusta y que su colega que también tiene un nivel parecido mira eso es un gol de bicicleta vale que su colega que también tiene más o menos la media que tengo yo que tampoco que tampoco le ha tocado nada bueno yo recuerdo cuando subí el nivel 11 que en el vídeo puse abriendo ese sobre que recién recién había salido creo ese sobre puse ese sobre y y el nivel 11 y la verdad es que me tocó una chusta también pero bueno yo digo igual han mejorado porque ahora cuesta bastante más de que aparezcan pero por lo que me han dicho no va ninguno vale luego qué más tenemos por aquí vamos a ver si nos da tiempo leer algún comentario más bueno se termina el partido vamos a ver algún comentario para mí vale tenemos aquí al señor abel vale que me pone me dijéis en me he visto del minuto 8 15 al 8 19 unas 10 veces para examinar bien el balón y me parece que el juego lo hace para sacar dinero yo creo si no me equivoco vale voy a montarme aquí en un momentito 8 15 8 15 vale se está refiriendo al golden shot vale porque yo hoy en el look y y en el golden me da como fallo vale entonces me dice vaya por dios si no se apaga chicos me sabe la pantalla en negro vale pues resulta que dice que lo está viendo y que como que lo hacen para sacar dinero yo creo que también pero bueno pensar que por 1 99 esto podemos sacar 3.000 gemas y damos a las tres y dime qué oferta de a 3.000 gemas por 1 99 ninguna vamos de hecho te vas a la tienda y 3.000 gemas ya casi 3.000 gemas vale o 3.000 si sumamos la de 2.500 y la de 5 y la de 500 estamos hablando de 25 euros literalmente o sea por un 1 99 que te saques 3.000 gemas no te estás seguro me pone no molaría o sea no mola que hagan eso debería ser justo espero que me incluye a estos tipos de vídeos y demás y se da cuenta de sus errores y apriete más el juego no lo van a hacer chavales vosotros lo sabéis no lo van a hacer a lo mejor os dicen que sí pero no y bueno luego de poner la pulsera de césped que se te ve en tu mano derecha me mola se refiere a esta y es que he cambiado el croma y la verdad es que si os dais cuenta es como si me atravesara la luz porque verdaderamente yo pongo la mano no pero si pongo la pulsera sí así que si yo tienes un ojo flipante te lo he dicho también por los comentarios y nada chicos que muchísimas gracias por todos comentar que estáis haciendo por porque casi estamos a punto de los 400 o sea hace un par de días que no me subían muchos suscriptores estaba 1 2 1 2 y la verdad es que nos hemos metido en 3 92 así en un día y poco sí que dios de verdad muchísimas gracias a todos y recordar si no estáis suscritos podéis suscribiros sin ningún tipo de problema darle al like como estáis haciendo que yo te digo me estoy dando un montón de la idea y cada vez que me levanto por la mañana sois lo que me hace que sonría aparte de mi novia que la tengo al lado que guapa es mi novio te quiero y nada chicos que no me enrollo más que espero que os molé el vídeo y que mañana os traeré la ley en con otra cosa vale porque ya os digo no sé qué me ha podido pasar pero para que veáis que mi cáncer también pierde así que nada chavales con esto un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós